En este mes de Halloween, Almacenes Jet te trae las mejores promociones en disfraces y dulcería. Paquete de dulces y frutas Aldor con el 10% de descuentos. Paquete de dulces marca Italo con el 10% de descuento. Paquete de dulces marca Colombina también con el 10% de descuento. Todo esto y más en la semana encantada de Almacenes Jet. Sus mejores compras.